Levantate de mañana, mira que ya amaneció A ver, vamos a preparar las velitas Fíjense bien, me acaba de decir el papi Que se van a hacer un poquito para atrás Todos los niños, un poquito para atrás Para que cuando tomen foto Y saquen el video salga todo completo ¿Sale? Un poquito más para atrás Alguien que nos ayude a moverlos un poquito La exploradora, la exploradora Vamos, Diego, go Ahora vamos a encenderlo ¿Yo le ayudo a encenderlo? Se van a hacer para atrás, mi amor Háganse un poquito más para atrás Corazones, alguien que nos apoye a hacerlos para atrás Jenny Rivera Jenny Rivera preciosa Amé a Jenny Rivera Con sus carcajados Ahora vamos a Es más, vamos a prender de una vez al otro ¿Verdad? De una vez prendemos al otro Para que tal, que le sople Que le sople Vamos con los globos, no se vayan a golpear Cuidado, cuidado Eso, el otro Ay, el otro Mija, te vas a quemar Mija, te vas a quemar Ay, mija Me hubiera dicho que también aquí él se prendía Los otros no sirven Ahora grítenle a todos A ver Que le sople Que le sople Bravo Que le sople Que le sople Bravo Adiós Siquitibun, alabim bomba Siquitibun, alabim bomba Alabío, alabao, alabim bomba Ian, Ian Ra, ra, ra Hola Ian, ¿lo vas a partir el pastel o lo vas a morder? ¿Qué vas a hacer? Que le muerda Que lo parta Primero que lo parta Que lo parta Para que lo reparta Nomás a los pañanos Es para los invitados Adiós 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 Ahora vamos a gritarle Que le muerda Que le muerda Una No, no, no No quiere, no quiere No quiere Entonces una dona Una dona Una dona Se va a quemar No, no quiere No Acomódense más para adelante Hermosa para la foto Más para acá Eso Sí Tía, ¿es foto? Sí, sí Tía, ¿sí salgo yo? ¿Sí salgo? ¿Salimos, tía? Volteando para enfrente todos Y sonrían Otra vez a ver Sonrían Ahora yo, ahora yo Sonrían Ahora volteamos a ver a la tía Y enseñamos los dientes ¿Sale? Ah, caramba, ¿qué? Enseñando los dientes ¿Enseñando los dientes? Sí Ah, espérese, tía Espérese, tía Ahora, tía Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira cómo A ver si la gente puede estar bien tuvo Ahora sí, cántenle Queremos pastel 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 Echado a perder De ayer Desde ahora Ahora lo compraron Ah, perdón ¿A quién le hablamos, mija? Diego, Diego A los padrinos Madrina, padrino Véngase de este lado, padrino Los padrinos y las padrinas Los padrinos y las Los madrinos y las padrinas Eso Volteando para enfrente Sonrían, madrina preciosa Sonrían, eso ¿Cuál es la tía? Que ya me cansé Volteame a ver acá De este lado Volteame a ver acá Esto ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? A ver a todos los que quieran venir a tomarse la foto del recuerdo Comadre, mamá Compadre ¿Quién es? María María Compadre Fabián ¡Tu papá! Compadre, tomes una foto con el festejado, por favor ¡Ay, la hermosa! ¡Ay, preciosa! En toda la fiesta saliste en medio, mija ¡Ey! ¡Tu papá! ¿La abuelita de quién? ¡Ah, caramba! ¡A la abuelita, mija! Pues estás bien chava ¡Ey! ¡Tu papá! ¿Mi papá no, papá no, mija? ¿Qué pasó? Mi papá, tres metros, no te sierras Claro, te van a dar paso ¡Tába! ¡Ey! Bájala poquito, mi amor ¡Ey! 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 Ahí viene el otro caballero ¡Páselo! ¡Ah, la abuelita! ¿Faltó tu papá? Espérate, mija Espérate, mija ¿Listo? Ahora sí ¡Pero faltó tu papá! Ahora sí, comadre ¡Pásale, compadre! ¡Pásale, compadre! ¡Pásale, compadre! ¡Comadre! ¡Comadre! ¡No te llorando, comadre! ¡Pásale, compadre! ¡Ya nos van a dar pastel, comadre! ¡Cuidado, compadre! ¡Cuidado! ¡Cuidado, compadre! ¡Con cuidadito no me voy a pisar la tejita, eh! ¡Ey! ¡Arrematé, compadre! ¡Y sí me pisó el compadre! ¡Ay, compadre! ¡Por ahí andan diciendo que estoy yo! ¡Ya! ¡Listo! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Tu papá! ¡Mi papá! ¡Ay, ¿dónde está tu? ¡Mi suegro! ¡Mija! ¿Te están hablando por teléfono? ¡Está prende y prende! ¿Desde qué hora mira? ¿O así toma foto? ¡Prescilla y Pedro! ¡Ah, con permiso! ¡Prescilla y Pedro! ¡Vente, Pedro! ¡Papi! ¡Pedro, qué gusto! ¡Pedro, qué gusto de verte! ¡Ahijado! ¡Ay, Pedro, precioso! ¡Ahí viene mi papito a mí ya! ¡Córrele! ¡Pedro! ¡Ahí está bien, ahí está bien! ¡Ahí viene el papá primero! ¡Ahí está, listo! ¡Ahí viene mi papi! ¡Ahí viene mi papito! ¡Eres papá de mi papito! ¡Listo! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, papi! ¡A ver! ¡Esperate, espérate! ¡Pasar igual! ¡Esperate, espérate! ¡Sí salen! ¡Ahí! ¡Baja un poquito la de esta! ¡Ah! ¡Ah, poco! ¡Ay, me saca su ojo, mija! ¡Cuidado! ¡Ay, sí! ¡Ándale! ¡Acérquense más! ¡A ver! ¡Qué nos parecemos, ah! ¡Ele al ocho! ¡Oye, oye, el ocho! ¡A ver! ¡Cuándo vamos a marchar! ¡Vamos a marchar para acá primero! ¡Para acá, Fabelito! ¡Que te de Catherine! ¡ roses managed de hacer! ¡Vamos a desayote! ¡Gracias!